Hola lectores y lectoras, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Libros en el Fin del Mundo, el canal más austral de todo YouTube. Desde Ushuaia, puerta a la Antártida, nos encontramos una vez más para hablar de libros de una manera fresca e innovadora, dinámica y múltiple. De la mano de un booktag, hoy tenemos booktag y es un booktag precisamente creado originalmente por Franco del Castillo de los Libros y lleva por título el booktag de los costos. He sido nominado por él así que aquí estoy respondiendo al desafío. Franco te mando un abrazo grande y les recomiendo a todos, a todos, a todos y a todas. Su canal les dejo en la cajita de descripción de este video el canal y el booktag original de Franco para que lo puedan ver. No dejen de pasar por su canal y suscribirse porque van a encontrar un espacio que reúne carisma y erudición y van a ser muy bien, pero muy bien, quedándose y suscribiéndose a su canal. Este booktag les va a permitir, lectores y lectoras, conocer un poco más mi biblioteca, ya que para responder las premisas tuve que pasear un poco por mis estantes y tuve que pensar bastante antes de responderlas. Así que nos vamos a encontrar con un booktag espero muy interesante para ustedes. Además nos demuestra que muchas veces, y en eso también ustedes de esto saben, porque todos somos lectores y lectoras, la vida de un lector justamente no es nada fácil. Así que la primera premisa dice así. ¿Cuál fue el libro que más te costó conseguir? Y en esta premisa podría colocar varios libros, como el libro infantil El misterio del gato anaranjado, que lo estuve buscando en la web de segunda mano todos los años, durante ocho años, hasta que lo conseguí. Es el libro de mi infancia, pero he decidido elegir Nada, de Carmen Laforet. Premio Nadal 1944, el primero de todos y un clásico de las letras españolas. Este libro no se consigue en papel en Argentina ni en segunda mano, al menos en el momento en el que yo ardía de deseos por él. No sé qué pasará ahora. Sí, por supuesto, puede leerse de manera digital, pero yo para conseguirlo en papel tuve que viajar a la mismísima Barcelona. Así que para mí tiene un gran valor y un gran significado. Este ejemplar lo compré en una librería de segunda mano, en mi primer viaje a Barcelona, y literalmente les digo que cuando llegué a esa ciudad estaba cegado por conseguir este libro. Mi historia con Nada, de Carmen Laforet, comienza un poco de manera sorpresiva e inocente. Como ustedes ya saben, yo fui librero muchos años y la librería en la que yo trabajaba quedaba relativamente cerca de la Universidad de Filosofía y Letras. Y se ve que algún profesor había colocado a Nada en la currícula y todos los alumnos venían a la librería donde yo trabajaba a pedírmelo. Eran muchos alumnos durante varios días, varios meses que constantemente me venían a pedir este libro. Por supuesto, el libro no se editaba en el país y no lo teníamos. Pero yo ya estaba prendido a fuego, porque ¿quién era esta autora? ¿Qué era este libro que me pedían todo el tiempo? Empecé a investigar y por supuesto caí rendido por la potencia de la novela y por este libro que no se conseguía. Era un morbo que le daba un plus a este libro. Y bueno, tuve que esperar años hasta ese mítico viaje a Barcelona porque con semejante historia leerlo en digital no era justo. La alegría de tenerlo en mis manos fue indescriptible en ese momento porque además en la librería de segunda mano donde yo encontré este libro fue muy maravilloso porque el libro me encontró a mí. No es que yo entré de esta librería de segunda mano y bien podría haber dicho con toda mi urgencia, tenés nada de Carmen Laforet, sino que yo investigando en las estanterías, el libro viene a mí de una manera mágica. En esta novela maravillosa, para quienes no la conocen, estamos en la España de la posguerra. Una joven llega a esta Barcelona a la casa de sus familiares para estudiar letras. Nomás llegar a esa casa va a descubrir una casa muy particular, un ambiente oscuro, traumático, asfixiantes, con unos seres rotos, extraños y a su modo bastante apasionantes. También tendrá su vida universitaria con una frágil cordialidad en ese ambiente. Esta novela se compara con cumbres borrascosas y retrata como nadie la suciedad y el trauma de la España de posguerra. Y está escrita con una voz femenina única y una sensibilidad que asombra y conmueve. Por supuesto que la recomiendo sin cesar a todos los lectores y a todas las lectoras. No dejen pasar nada porque es una novela como pocas veces ustedes van a leer y es uno de mis libros más queridos y más añorados y que más me han gustado en esta vida. La siguiente pregunta es ¿cuál es el libro que más te costó terminar de leer? No lo tengo aquí pero es uno de los que más me costó terminar y fue La caverna de José Saramago. Saramago es un escritor que a mí me gusta mucho pero tengo que decir que no todos sus libros logran atravesarme. Este precisamente tenía un argumento y un planteo que me súper seducían pero en su ejecución a más de la mitad del libro se me hizo cuesta arriba. Por supuesto lo terminé pero con mucho esfuerzo. Voy a continuar con la siguiente consigna que es ¿cuál es el libro que más te costó entender? Aquí voy a elegir un libro que no es que no lo entendí a pesar de que realmente puede llegar a ser el monumento al sinsentido pero en su insignificancia le juro que se entiende. No lo elijo por eso sino que cuando lo leí y abandoné pero espero retomarlo me llevó a lugares horribles. No es que me costara entenderlo en su concepto sino es lo que me producía la cuestión porque lo elegí aquí. Y este libro es el Finegan's Wake de James Joyce y ahí les voy a explicar por qué elegí este libro. El Ulises, no sé si ustedes saben, es uno de mis libros preferidos. De hecho yo tengo una reseña en este canal donde me pueden ver hablando a largo entendido de él. Se las dejo en la cajita de descripción de este vídeo. Bien, en el capítulo final del Ulises tenemos el monólogo de Molly Bloom. Joyce dio con algo espectacular a nivel de experimentación y lenguaje en el monólogo de Molly Bloom. Algo revolucionario y nuevo, todo en el Ulises, pero principalmente en el monólogo de Molly Bloom. Y es en su siguiente obra, en el Finegan's Wake, donde llevaría ese descubrimiento a un nuevo y descabellado nivel. El Finegan's Wake está escrito en un idioma inventado por Joyce que permite varios niveles de significado al mismo tiempo. Es un idioma políglota y único que combina juegos de palabras y acrónimos. Como ven, lo que nació como el monólogo de Molly Bloom mutó en su siguiente novela en algo muchísimo más complejo. Pero hay un incidente más en todo esto. En el monólogo de Molly Bloom, él quería imitar y poder transmitir el lenguaje de los sueños, el idioma de los sueños. Por otro lado, Joyce tenía una hija que se llamaba Lucía y sufría de problemas mentales. Llegó, de hecho, a atenderse con el mismísimo Jung. Lo que Joyce hacía con su hija era pedirle que le narre o le escriba cosas. Y él empezó a notar que ella, como una persona con su salud mental deteriorada y una persona con una realidad distorsionada, tenía por supuesto un lenguaje también distorsionado. ¿Y qué hizo Joyce? Trató de imitar y de tomar ese lenguaje distorsionado. ¿Y qué hizo? Bueno, eso es en parte el idioma del Phinegas Wake. Entonces, ¿qué es el Phinegas Wake? Una gran psicosis. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo conozco muy bien los brotes psicóticos. Entonces, realmente se vive algo muy extraño cuando se lee ese libro si vos estás emparentado con estas características. Si uno logra hacerse carne con esta propuesta, realmente hay una cuestión, no diría de padecimiento, pero casi. Debería, yo les diría dejar pasar muchos años para leerlo, lograr ser otro del otro y ver qué me sucede, porque es un libro, como ven, súper interesante, pero yo debería tener una cuestión diferente con él. Siguiente premisa. ¿Cuál fue el libro que más te costó prestar? Es nuestra siguiente pregunta. Este libro lo perdí entre tantas mudanzas, pero se lo recomiendo encarecidamente. Se llama Nunca me abandones, de la hora premio Nobel Kasu Ishiguro. Recuerdo que me costó prestarlo porque justamente el día que me lo compré, llegué a la casa de una amiga y me lo quitó de las manos, literalmente. Me lo pidió prestado ese mismo día que lo compré, escasas horas después de hacerlo, antes de que yo lo lea. Y es medio incómodo, ¿no? Porque estás prestando un libro el mismo día que te lo compras, escasas horas después de hacerlo, sin haberlo leído. Por supuesto, accedí, ella lo leyó, le encantó y luego lo leí yo cuando me lo devolvió y también me partió la cabeza. Y esta es la historia, en esta novela, de un grupo de jóvenes que están pupilos en una institución. Es una institución bastante hermética, donde los profesores y guardianes no dejan de repetirles que son especiales. Esta es la historia también de cómo con el tiempo ellos van a descubrir la verdad sobre ellos. Y esta es una de las novelas más duras y terribles que yo haya leído. No les puedo decir a qué género pertenece, porque sería spoilearles también parte de su contenido. Sí podría decirle que es terrorífica y es una novela tanto épica como ética. Terroríficamente épica como terroríficamente ética. Y también les recomiendo que si se hacen con un ejemplar de esta novela, no lean la contratapa porque hay algunos spoilers que no es tan bueno que ustedes sepan. Pero sí o sí tienen que leerla porque realmente es una de las novelas más maravillosas que yo he leído y sobre todo más perturbadoras. Es realmente escalofriante este libro. Siguiente. ¿Cuál fue el libro que más dinero te costó? Tengo libros caros de los que ya he hablado en nuestros booktags. Así que he elegido este, que nunca hablé de él. Y es mi edición completa de las mil y una noches a cargo de René R. Caguam. Y este libro pertenece a la editorial Edaza. Y no sé si ahora estará más barata o más cara, pero en su momento fue un todo un gasto. Gasto feliz, por supuesto. Esta edición tiene la particularidad de que no contiene los fragmentos que se agregaron en el siglo XVIII y en el siglo XIX en las ediciones europeas que no formaban parte de la edición original. Como por ejemplo creo que se invade el marino que todos creemos que pertenece a las mil y una noches originales, pero no. Como así también incluyen por primera vez para Occidente las escenas sexuales y eróticas que se purgaron completamente también en esos siglos y en Europa. Porque claro, no podemos pretender que estas narraciones y estas mil y una noches no contengan escenas eróticas y sexuales. Sí la contenían en las versiones originales, pero en Europa en el siglo XVIII y en el siglo XIX fueron completamente purgadas y por primera vez en esta edición se publican en su integridad. También vale decir que esta edición que ahora publica Edaza, de este señor Kawaham, están publicadas en Occidente por primera vez. Así que es un tesorito esta edición. Y por otro lado, siguiente premisa, ¿cuál fue el libro que te costó menos dinero? Bien, lo bueno en su momento, como les decía, de trabajar en una librería era que pasando códigos de barra, los códigos de barra de los libros, en el sistema de la librería podías encontrar libros saldados a muy bajo precio sin ser una librería de saldos. Así que fue el caso del libro que les traigo en esta consigna, que es Cartas al Usilio del Gran Séneca, por el cual yo pagué poco y nada. Este libro fue una recomendación de mi profesor de latín, de aquella época yo estudié profesorado en letras, pero nunca me recibí, y él lo recomendó en una de sus clases, veníamos hablando de ética a Nicómano, y él lo señalaba como un libro equivalente. Y la verdad que yo todavía no lo leí, pero sí lo ojeo constantemente y tiene pasajes hermosos. Se nota que son consejos que traspasan las fronteras del tiempo, que no pierden vigencia y que realmente tiene su validez. Y la verdad que yo, a pesar de no haberlo leído todavía, lo recomiendo, porque nosotros que vivimos llenos de inquietudes y de perturbaciones, quizás podemos encontrar aquí reflexiones, sabiduría y un remanso para estos tiempos que corren. Bien, continuamos. Un libro que no te costó dinero. Hablando de épocas en las que uno era librero, bueno, este libro no me costó dinero porque recibí una edición de muestra, de la edición de la editorial Salamandra. No solo el libro me encantó, a su vez, sino que además es uno de los libros que más veces yo he recomendado y he regalado durante años. Estoy hablando de Purga, de Sofía Oksanen. Es un librazo, es un bestseller fulminante y multipremiado. Es un libro que a mí me encanta particularmente. Es un libro duro e inolvidable sobre las diferentes maneras en las que una persona se puede romper, principalmente una mujer. Oksanen retrata los efectos devastadores del miedo y la humillación, pero también la capacidad de supervivencia. Está narrada en capítulos cortos que alternan presente y pasado y forman una novela hipnótica que estoy seguro que te va a romper el corazón y se va a volver una de tus favoritas. En esta novela estamos en 1992 en una zona rural de Estonia, una Estonia que recién recupera su libertad luego de la caída de la Unión Soviética. Por un lado tenemos a una anciana que malvive como puede en una casita del bosque en la Estonia rural y se encuentra con una joven de 20 años, rusa, que llega al jardín de su casa escapando del tráfico de mujeres. Es una víctima del tráfico de mujeres. Y entre ellas va a surgir un vínculo complejo que primero las va a desarmar a ellas dos y después nos va a desarmar a nosotros dos como lectores porque realmente aquí es el puntapié inicial de una historia que nos va a dejar a nosotros los lectores con la boca abierta. Tienen que leer este libro porque es una maravilla y se va a convertir en la sorpresa de su año como lectores. Siguiente. ¿Cuál fue el libro del que más te costó desprenderte? Bueno, tanto me costó desprenderme de este libro que lo presté a regañadientes y no lo recuperé. Estoy hablando de Blon de Joyce Carol Oates. Todos saben que amo a esta escritora. Este libro fue el primero que compraba, conseguía y leía de ella en una edición viejita muy linda. Y bueno, así fue que no lo recuperé. Tengo mi estante acá atrás que no lo pueden ver con todos los libros que tengo en papel de Joyce Carol Oates. Y bueno, tengo más en el Kindle. Pero bueno, ese libro no lo pude recuperar. Ya se viene dentro de poco la adaptación de este libro en película en Netflix con Ana de Armas y le voy a dejar en la cajita de descripción de este video el link de la reseña que hice oportunamente de Blon para que las puedan ver. La siguiente premisa es el libro que te costó devolver. Y la verdad es que tengo que contestar que ninguno porque me pone muy nervioso que me presten libros. No soy de pedir. Trato de comprarme siempre todo lo que quiero porque es una responsabilidad tener algo ajeno. Pero en las pocas ocasiones que me han prestado devuelvo enseguida. Así que no tengo mucho más para decir al respecto. Y la última consigna es libro que te costó recuperar. Tanto me costó recuperar este libro que no lo recuperé y me lo tuve que comprar de nuevo. Me refiero a Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. Un librazo es uno de mis libros también de cabecera y que me ha partido la cabeza y me ha robado el corazón. La primera edición que tenía de este libro, fascinante y conmovedor, se la llevó mi mamá de mis bibliotecas. Mi mamá era una gran ladrona de mis estanterías. Siempre se llevaba libros de mi casa y cuando yo la iba a visitar a mi pueblo natal los descubrí ahí. Y bueno, con este libro en particular hay una historia bastante linda porque ella se lo lleva de mi casa, se lo lleva a mi pueblo natal, a su casa. Y después mis padres estaban separados, vivían en diferentes casas. Y después me entero que, y lo veo a esto también, que mi padre le saca el libro a mi madre y se lo pone a leer él. Mi padre era una persona que solo llegó a sexto grado de primaria, no terminó la primaria, tampoco hizo la secundaria. Y con los pocos años que tenía de educación primaria, él se puso a leer el libro de Santa Evita porque estaba muy interesado por leerlo. Y cuando yo, en uno de mis viajes, también hablamos sobre el libro, sobre el único libro que hablamos en vida de mi padre. Mis dos papás están fallecidos, pero mi mamá ha leído muchos libros más en su vida y tenía otro nivel educativo que mi padre. Pero con mi papá el único libro que yo le vi leer fue Santa Evita, en el ejemplar este que yo les cuento. Y del único libro que hablamos en vida fue de este libro. Y el único libro que le vi leer fue este. Así que de este ejemplar robado que mi mamá sacaba y que ellos se iban prestando, nació esta historia que yo les cuento. Así que este ejemplar que pasó de un progenitor a otro fue toda esta anécdota que yo les cuento. Luego mis padres fallecen y yo les pido a mis hermanas que donen el ejemplar que quedó en mi pueblo natal a la biblioteca popular de ese pueblo con la que yo empecé a leer. Así que espero que mis hermanas hayan hecho lo que yo les pedí. Y bueno, yo tuve que volver a comprarme este libro en esta nueva edición. Y qué decir de Santa Evita. Antes que nada, recordarles que tengo una reseña hecha en este canal. Se las dejo ya saben dónde para que puedan ver mis comentarios. Y por otro lado, esta maravilla que hizo Tomás Eloy Martínez sobre Eva Perón y lo que sucedió con su cadáver. Es una de las novelas más brillantes que yo recuerde y además es una gran escuela para entender cómo se escribe una novela y el alcance que puede tener una novela. Una galería de personajes extraordinarios y una sucesión de peripecias increíbles y escalofriantes. En esta novela lo que parece real es ficción y lo que parece ficción es real. Este libro realmente te congela la sangre y me parece que es indispensable para entender cómo se escribe una novela. Realmente yo se los recomiendo a todos ustedes porque realmente entendemos el alcance que puede tener una novela y más. Realmente pocas, pocas novelas yo he leído que tengan la magnitud que tiene este trabajo de Eloy Martínez. Y muy bien, hemos llegado al final de este booktack. Espero que les haya gustado este recorrido y ahora vamos a ir con las nominaciones. Voy a nominar en esta ocasión a gente que admiro mucho, que quiero. Son booktubers con canales que me gustan mucho y también porque me muero de curiosidad por saber cuáles van a ser sus respuestas, qué libros colocarían en cada espacio, en cada permisa. Es como si tuviera la posibilidad de visitarlos y colocarme frente a sus bibliotecas con una infusión en la mano y que ellos me explicaran cómo tienen ordenadas esas bibliotecas y qué libro elegirían en cada ocasión y por qué. Es como si me los pudieran mostrar. Es un booktack, como les dije, que nos obliga un poco a pasear por nuestras bibliotecas. Entonces me muero por ver el booktack de ellos. Y por supuesto que tienen que hacer ustedes, lectores y lectoras, seguirlos y suscribirse a sus canales porque son increíbles. Bien, mi primera nominada es Maggie, de Bitácora de Libros, que tiene un canal increíble del que yo soy súper fan. Maggie es maravillosa por donde se la mire su video en estar repletos de libros con dinámicas súper ingeniosas. Después de ver este video, ¿qué tienen que hacer? Sí o sí suscribirse a su canal. Así que mi primera nominación es para ella. Te mando un besazo enorme. Mi segundo nominado es, por supuesto, el gran César Cañete, otro booktuber, otro canal que no me pierdo nunca, semana a semana. Y yo admiro ese cerebro que tiene César y me genera mucha curiosidad su biblioteca. Y me encantaría ver qué tiene él para decir si acepta hacer este booktack. Aparte yo seguro me anotaría varios libros que él vaya recomendando, como hago siempre en cada video que veo de él. Así que no dejen de suscribirse a su canal y un abrazo grande para él. La tercera nominación es para el canal Amigo de la Libroteca de Sarri, sinónimo de ingenio en contenido. Sarri es súper talentosa haciendo booktacks y trae títulos muy novedosos. Me muero por saber qué nos propones si seguís esta nominación Sarri, así que pásanse todos por su canal. La siguiente nominada es Lulu de Foxy Lulule, la carismática del booktube. Aquí estoy nominando Testa Bello a Vos, así que espero que te animes a hacerlo. Seguro tenés unos libros hermosos para recomendar. Así que si quieren un canal hermoso en booktube, sigan a Lulu en Foxy Lulule. No dejen de seguirla y un besazo también para ella. También nomino a Montse, a Montserrat Espina Ruiz. Sigan este canal. Como siempre digo, es un canal que descubrí hace poco, pero me encanta y no dejo de pasar por allí cada vez que ella sube un video. Tengo que decir además que la considero perfecta para este booktack, porque ella siempre está en sus videos con todos sus libros. Así que debe tener un montón de sorpresas para compartir, que yo me muero por saber. Así que Montse, te mando un abrazo y no dejen de seguir a este canal hermoso. Además nomino a Euge, de un libro más cerca, uno de los riconcitos preferidos para mí en YouTube. Y bueno, ¿qué decir de ella? Euge es palabras mayores. Su canal tiene una potencia. Ella es una mezcla de intelecto y ternura que a mí me tiene maravillado desde el día que la conocí. Tiene también una cuestión súper filosa para los análisis. Es súper puntillosa y además los títulos que eligen son una delicia y difícilmente ustedes los encuentren en otro lugar. Es súper original en ese sentido. Así que suscríbanse ya a su canal y mis abrazos para Euge. Y por último, dejo la frutillita del postre para el final. Nomino a Paula de Bajo el Olmo para hacer este booktack. Yo me siento muy afín a Paula en sensibilidad, en elecciones, en visiones, en criterios. Me encanta como booktuber. Yo la admiro profundamente. Cada vez que la escucho me puedo quedar horas escuchándola porque es una delicia escucharla hablar. Se merece que su canal explote y realmente tienen que seguirla todos ustedes. Si la seguiste vas a encontrar con un espacio que no vas a querer abandonar porque realmente es mágica en lo que hace. Así que te nomino Pau porque me muero por saber qué tesoros literarios elegirías para cada ocasión. Y no sé, esto me parece como una forma de visitar virtualmente tu biblioteca y poder darte un abrazo de fan. Y agradecer a Booktube por habernos cruzado porque la verdad te admiro un montón. Por supuesto, no se olviden de suscribirse a mi canal también, si no lo han hecho ya. Y compartan este video en todas sus redes sociales con quienes crean que les pueda interesar. Por lo pronto, hasta una próxima vez donde la militancia literaria nos vuelva a encontrar. Muchísimas gracias y un abrazo a todos y gracias de nuevo por haber formado parte de este video. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta luego.